Vengo Vengo De la arena y la ama De la aridez Del desierto del sur De la tierra del taranto Del flamenco y las legañas De Almería soy Del calor con humedad Y del aire de levante Vengo De los buscavidas De los rabos De camisa abierta De los de sangre caliente Me cago en tu puta madre De Almería soy De donde las pitas Saludan al sol No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no